Desde 1921 que se presenta un Código Penal en esta casa para abrir al debate, así que la verdad que muy contento con eso. ¿Cree que va a seguir el tratamiento? Y la verdad que es muy auspicioso que el Senado haya iniciado esto, así que estamos muy agradecidos con el Senado, con el Presidente de la Comisión, y creemos que es algo realmente muy importante para toda la sociedad. El Código Penal es el que regula la vida en sociedad, pone en su lugar a las víctimas, da respuesta frente al delito, es una herramienta moderna, así que estamos muy contentos con la posibilidad de discutirlo. Creo que es importante para la democracia avanzar en esta discusión.